En el taller Danza Raíz suelo utilizar poesía para inspirarnos antes de movernos, para que lo que escuchas entre a tu cuerpo y tu cuerpo hable con lo que sintió de esto que escuchó. El poema que te voy a compartir ahora es de Adalus Marqués de España. Volver a la tierra no es el pasado. Volver a la naturaleza no es el ayer. Volver a nuestras raíces. Volver a la sabiduría de los que vinieron antes y darle un mundo vivo a los que vendrán. Porque el presente adormecido entre plástico y cemento perdió la memoria y el futuro. Que no pierda su trino el pájaro, ni el aroma la flor. Que no se pierda el alma en el camino. Volver a la tierra. Volver a la esperanza. Volver a la tierra. Volver a la vida. Volver a lo que somos. La vida es tu corazón. Es necesario. Es necesario. Es urgente. Es urgente. Es necesario. 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 Ya mi amor. Vales conmigo. Bailamos juntos. Ya. Ahora lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer. Si mi amor. Puedes sentarte. Si quieres sacate las zapatillas. Vamos a hacer una serie de movimientos que van a partir desde tu pelo. Desde tu útero. Desde tu útero. No te vas a preocupar por cómo se te ve. Lo que vas a buscar es sentir tus propias curvas. Tu propia femenidad salvaje. Tu propia femenidad salvaje. Tu propia conexión con la tierra. Tu propia conexión con la tierra. Que aflore toda esa sensualidad que vive dentro de ti. Toda esa mujer salvaje. Que se ama. Que se conoce. Que se disfruta. Que se goza. No vas a tener miedo de tocarte. Si te provoca tocarte. De sentirte. De sentirte. Como ven. Yo ven. Estoy avanzando. Ni dos. Ni dos. Ni dos. lamada, ni dos. Ni dos. Ni dos. Ni dos. Ni dos. Ni dos. Ni uno. Nos salrah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!